Y lo que la gente no ubica muchas veces es que aquí sale Julie Madison Es de las primeras en las que sale, no es de las primeras pero es de las historias antes de Se supone que sale Detective 27, sale Julie Madison, bla 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 Y de repente, es decir, la fiancé de Bruce Wayne, lo que se puede la gana Y al final de la primera historia de Detective, le va a decir que no puede guardar ese secreto Como los últimos 76 años Pero en el momento que la salva una madre, sabes que no, no puedo Entonces no puedo vivir con ella, no puedo tener amor, bla 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 Y ella lo manda a la mujer, sabes que no, pues es que yo me voy a Nueva York Porque me ofrecieron una carrera como actriz y sale Gracias Bye Y este es de los pocos números, creo que es Julie Madison, sale cuatro números nada más Y de ahí en fuera, la siguiente vez que te enteras que hiciste Julie Madison Es en Batman & Robin Es en Batman & Robin Que es The Body, el McPherson O sea, yo insisto, George Clooney es un gran Bruce Wayne No, es como Bruce Wayne, o sea, quita la dirección, quita el Schumacher, el Sasso Ajá Físicamente es Bruce Wayne Y si le hubieras puesto un poco más de quijada Bueno, ahorita es Batafleck y Batafleck está a las dos Pero en ese entonces Si le hubieras puesto un poquito más de quijada a Kilmer Kilmer era un gran Batman Físicamente, no actualmente Y era de los pocos que tenían la condición Exactamente Y hubiera sido genial si le hubieras podido contratar a Val Kilmer como Batman Como Bruce Wayne Claro, como Batman y a George Clooney como Bruce Wayne Hubiera sido genial, güey Además ahí no le recriminarías porque tuviera que dar el tarjetazo con la tarjeta negra Ah, ¿verdad? Never leave the cave without it ¿Por qué, güey? Oye, y hablando ahorita de lo que son historias clásicas ¿Tú sí ya leíste la del regreso del cruzado encapotado? La animación No, no la viste Ya está en el... No te pregunto si ya la viste Te pregunto si ya la leíste Exactamente, porque son cosas distintas Igual los subtítulos te cuentas si la viste Este ya está en el festival el TIFF El Toronto International Film Festival Y está bien chido Y hace rato hablábamos precisamente Este tomo también retoma eso Sobre las distintas interpretaciones de Batman Que es una de las cosas bien chidas Y de repente es bien divertido Pero de pena ajena Cuando hay gente que está casada solo con el rollo de que Es que solo puede ser el Batman deprimido O solo puede ser esto Y de repente te llega una historia cómica ambientada Con el mood del campi Ajá Y sigue siendo Batman Yo creo que tu interpretación de un personaje Sobre lo oscuro O lo no oscuro que debe ser Es directamente proporcional a tu nivel de frustraciones Con la vida y con tu existencia No, y también depende con las épocas Aquí lo mencionas a tu nivel personal Pero también tiene que ver con Cómo se da tu personaje Cuando son personajes más flexibles O hacen yoga o qué sé yo Sí tienen este tipo de interpretaciones Hay otros como Tarzan Que es muy difícil trasladarlo Igual el mismo género solitario En el contexto de Batman Por eso todas las distintas interpretaciones ¿Cuál era la historia que me mencionaste? Te creímos Son como seis páginas Dos who knows Que es la que Después la trasladan A New Gotham Adventures Donde dan Que es el Batman J1 El campamento Exactamente Así que nadie le cree que él es Batman Exactamente No, y ahí es donde te das cuenta Que hasta le haces así Pues güey Y dices ¡Pinches Winkley negro! ¡No! ¡Así no soy! Por eso Por eso Los tienen de esclavos ¡Pinches Winkles! No, pero Es la interpretación Y ahí es algo que tú mencionabas Y que creo que vas a complementar Y es muy correcto La verdadera La identificación de un personaje El personaje de Batman puede ser Lo que quieras que sea O sea, puede ser negro Puede ser pelirrojo Aunque no tenga alma Puede ser pirata Puede ser pirata Puede ser Para eso Como los sales words Por eso existían los sales words Porque era Quiero ser pirata Quiero ser como Quiero ponerlo en la época Del fantasma de la ópera Como la gran obra Que es Gotham by Gaslight Que es Jack the Ripper O sea, puedes hacer con el personaje Lo que se te dé la gana Insisto Tu gusto o disgusto Ya que eres fan de un personaje Tu gusto o disgusto Por las historias Va directamente proporcional A tus frustraciones personales Si tú eres un güey Que no está a gusto Con su existencia Vas a pedir obviamente Que tu personaje Pues tenga situaciones Más maduras En que momento Te parece inteligente Y congruente Que un personaje Comic Tenga que ser Obligatoriamente Maduro Va viendo Que la gente Insisto Y es lo que siempre he dicho La gente no se da cuenta Que lo que debe hacer En el momento Que pide Escenas de sexo Y violencia En persona Tiene que dejar Los cómics Porque ya no es Una lectura Que les obstaca Los cómics Originalmente Y es algo que está Viendo el mercado Hoy en día Es para niños Si no hay niños El mercado se va al carajo No hay nuevos lectores Cada vez somos nuevos Menos lectores Que también Hoy es el día de batman Al parecer Por la playera Que trae este chico No creo que nos atrasamos Un poco Pero bueno venga No es el mes de batman De hecho ¿Sabes por qué? ¿No es el año de batman? ¿Es el año de batman? O la centuria de batman En casualidad Cualquier día es el día de batman ¿Sabes por qué? Because he's batman Vídeos Así de rápido Para mí es el problema Las interpretaciones ¿Batman puede ser negro? Sí, sí puede ser negro Un niño negro ¿Se puede identificar con batman? Sí ¿Por qué? Porque es de noche Y no se ve el color Que se va a batman No A diferencia de Spider-Man Spider-Man Precisamente Esa fue una de las cosas Grandes que hizo este disco Más que era completa Te evitas de bronca Es un personaje Con el que todo mundo Se va a identificar Hasta que llega Miles Morales Le rompen el traje ¡Ay! Es el Spider-Man negro Y ahí valió madre ¿Y cómo fue la reacción Que tuvo? Lo mencionamos en su momento El mismo Miles Morales Y fue la onda de Es que yo quiero ser Spider-Man No el Spider-Man negro ¿Cómo te explico Que tienes que ir a matar Para Peter Parker Cambiarte el traje nuevamente Para que la gente No te identifique Con el Spider-Man negro Que es muy diferente Al Spider-Man del traje negro Es que la saga del traje negro No existe Aquí está su creador Acá estoy Él fue el que la nombró Sí No manchen O sea No existe Existe la saga De El traje alienígena Del Symbiontem Alien suit Alien suit Pero La saga del traje negro No Es alergéreo mi capitalista Sí No es custom Porque acuérdate Que no son disfraces No Jamás Son los reales Son los reales Diría mi canalito Sí No, no, no Entonces digo Para mí eso es lo importante De todo este volumen Qué bonito está este Está O sea Hay una historia Hay una historia En donde Llega el Phantom Strangers Se lleva El Phantom Strangers 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 in the Nights Ok Los Heath Batman Tyrion Se lo lleva A una realidad En donde No mueren los Wayne No los asaltan O sea Nunca van al cine O sea No mueren los Wayne Los Wayne Ah No mueren los Wayne No mueren Wayne Ah bueno No los asaltan Bruce sigue su existencia De repente Ha de ser Islandia Wey Yo creo El wey se da cuenta Que de repente Así de que Ah es que esta es la noche En la que Sí vamos a ir al cine Sí van O sea Van a matar a mis papás Llega Batman E impide el asesinato De los Wayne Pero Bruce ve a Batman Entonces Yo podría ser como ese wey Si me entreno Y se empieza a entrenar Desde niño Y así es como surge El Batman de esa realidad Estamos hablando de una historia De los ochentas No 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 Está interesante Es válida Como cualquier What if Exactamente Eso es lo que es Entonces no tienes que casarte Con una versión del superhéroe Porque al final del día Es algo Que vive en tu imaginación Y en la de los escritores Puede ser lo que quieran La gente que es la primera Que rantea por todo Es porque está casado Con cierta Cierta versión Está casado Con sus obsesiones O con sus obsesiones O proyecta Lo que quiere proyectar Así es Sus inseguridades Sus inseguridades Sus este Sus faltas de Poder hacer bien las cosas Etc Entonces Quieran que no Se identifican con una Se casan con esa Y así debe de ser Porque si les mueven su mundo Value madre Ya no saben que hacer Un comentario político Que yo creo que con esto Ya cerramos Y perdón que meta política Es que hay una entrevista Bien interesante Esto surgió por una presentación Que tuvo Hillary Clinton En la universidad Es una chavita Le pregunta Bueno y tú ¿Qué opinas? O qué es lo que te puedes hacer O lo que harías como presidenta Presidente contra el body shaming Porque a mí como chavita Me afecta mucho Yo como adolescente Que me Que me hagan precisamente Se burlen Por mi condición física Por como estoy ¿Cómo es Saba? No importa Eso es curiosamente relevante Pero de repente El comentario que hacen En las noticias Donde están reportando Y dicen ¿Y por qué te tiene Que importar a ti La validencia O la validez Que sería La palabra incorrecto La validación No la validancia Es que te dé La presidenta O la candidata presidenta Si a final de cuentas Lo que importa Es lo que ocurre contigo Si esas vamos Pues yo aprendí Y dice la reportera Yo aprendí todo lo que es Sexoral Con el presidente Con Clinton Exactamente Entonces ¿Por qué te tienes Que proyectar? ¿O por qué necesitas Dar ese tipo de proyección Con personas externas? Clinton le dio clases Seguramente era mecánica De la Casa Blanca Bueno Y al final del día Espera Momento de distracción Ya Al final del día Si Insisto Si Si a ti te molesta Tu físico Lo que digan los demás Simplemente lo complementa Tú eres la que tiene O el que tiene que solucionarlo Si a ti no te importa Lo que diga la gente Menos te debe importar Lo que pienses tú mismo Y sigue Yéndote a la muerte lenta Por infarto Con estero O el falla de riñones De páncreas Pero pues ya es muy tu pedo Es que mira Si quieres que no se tienen que cuidar O sea todo mundo Si yo por eso me cuido A ti por eso me siento lejos Haces bien Ve que madrazos Ya tres cabrón Este No pero realmente Tienen que cuidarse Porque la verdad Antes que nada La salud Digo eso lo decimos Por un acontecimiento Aquí en el mundo geek Muchos sabrán Este Pero realmente Es muy importante Entonces Cualquier cosa Cualquier inseguridad Cualquier body shaming O lo que sea Puede ser provocado Primero Está en tu mente Dos Si se burlan de ti No les hagas caso Carajo A menos de que te hayan amarrado Contesta Exactamente Hay gente muy gandalla Que los amarra Cabrón Hay gente muy mala No lo dudo Y tercera Si realmente te da un body shaming Es porque tú aspiras a otra cosa Haz algo para cambiarlo Deja de culpar a la sociedad Y VIVA VIVA